LIBRO DE LAS PARÁBOLAS Capítulo 37. La segunda visión que él vio, visión de sabiduría, que vio Enoch, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainan, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Este es el comienzo de las palabras sabías que hice salir con mi voz, para hablarle y decirle a los habitantes de la tierra, escuchar hombres de épocas pasadas y del porvenir, las palabras del santo que habla en presencia del Señor de los espíritus. Fue excelente declararlas a los hombres de antaño pero igualmente a los del porvenir, no vamos a negarles el principio de sabiduría. Hasta ahora tal sabiduría no ha sido dada por el Señor de los espíritus, pero yo la he recibido de acuerdo con mi discernimiento y con el buen parecer del Señor de los espíritus gracias a quien me ha sido dada mi parte en la vida eterna. Tres parábolas me fueron comunicadas ya y yo he elevado mi voz para relatarlas a quienes habitan sobre la tierra.